La tonta del bote Bueno, vamos a ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver, cariño, necesitamos una mano inocente que nos saque el número, cariño, y las protagonistas esta noche han sido las de Burgos. La silla, por favor, una de ellas, la rubia o la morena, la que quedáis, cariño, venga, a ver, la que más te desgasteis, la rubia, ahí un abrazo, cariño, así, así me gusta, bueno, solo por seguir ayudarnos, te damos esta, la bolsita de esta, ¿vale? Es una bolsita de la leche de Bilbao, cariño, pero bueno, no pasa nada, cariño, te puedes limpiar todo lo que se tiran, así que ella va a ser la encargada de sacar el número esta noche, ¿vale? Así que nada, voy a mover las balas, aquí me voy de bolitas, ¿vale? Atenta, ¿eh? Bueno, vamos allá, ¿cómo te llamas, preciosa? Camelia Camelia, qué bonito, la dama de las camellias, qué bonito Camelia, Camelia no, Camelia es tu profesión, cariño, no, Camelia ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Seguro que te toca a ti salir y me vas a comer todo el coño, bueno Vamos a ver, Camelia, cariño, coge un número, venga, a ver, cariño, ahí, la caprichos y yo tapa la cara, a ver, ¿qué número es? Vamos a ver, ¿qué has dicho así? A ver 78 ¡78, 78, 78, 78, 78, nada, sí, ahí está, ¿eh? ¿Dónde? Los que estaban hablando al fondo A ver, ¿dónde estás? Venga, por favor, cariño, vamos Ahí viene Bueno Oye, antes, no, Camelia, que se quede Camelia, que se quede, porque antes no sabe la respuesta Hola, Camelia, ahora has dicho, también te digo, fuera, Camelia, no, no, siéntete, Camelia, un momentito, Camelia, de mis amores, un momentito, mira Te vamos a hacer la pregunta, ¿vale? La pregunta es la siguiente Como no lo sepas, con nada, no puedes conversar, cariño ¿Cuándo actuamos la próxima vez, las Felini en el Padulaque? El 30 de abril, a las 10 y medio No Sí, sí, cariño, no sé, a las 10, no, no, pero, estadio, no se, no, todo A ver, enseñaros el texto, a ver, vamos a ver ¡78! ¡Aquí está el número! Pues nada, Camille, ya está. Hola, sí, cariño. De nada, ¿eh? 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 ¿Cómo te llamas? ¡Coldo! ¡Tenemos a Caldo que va a participar en dos en dos con las tontas del bote! Bueno, Caldo, ¿sabes lo que puedes ganar, no? No puedes, no sabes. ¡El vinilo de la prohibida! Puedes ganar también un cerdo... ¡Cerdito! Un cerdito con nueve euros en monedas pequeñas, o sea, de un céntimo de dos y de cinco. Puedes ganar también... Puedes ganar también un vale, un vale para la peluquería Íñigo de Masauri, para que te corte el pelo, cariño. ¡Gratis! ¡Gratis! O sea, abres el 30. Y luego puedes llevarte... Bueno, puedes llevarte un morreo con una de nosotras o con las dos, con quien quieras. Con las dos, ¿no? Vale, muy bien. ¡Qué cerdos eres, Caliño! Y también puedes ganarte este bote que tiene 240 euros. ¡Bien! 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 Por el morreo. O por el morreo, ¿no? Que pasase ya... Con lo cual seríamos travestis... ¿Por qué nos enseña más cosas? Seríamos travestis chapelas... A ver... Dale... Eso... Ay! Que morreo... Ay, cariño... Ay, cariño... ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡El morreo! Yo casi prefiero que te cortes el pelo Tienes dos premios Toda día O un corte de pelo La peluquería Íñigo de Basauri Cariño O O el bote de 240 euros Bueno, puede ser ese pan de euro Que tenemos Puedes consultar, creo que sí, cariño Oli, a ver Venid para acá, Oli, Udica Oli, ¿qué tal? Oli, veníos para acá Oli, ¿se puede subir más? Hola Vosotros sabéis los que estabais a fobio No, 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 no Qué majos Muy contento, Oli Señoras y señores Tenemos aquí Tenemos aquí a las marijas de la suerte Con Koldo Koldo, a ver, pregunta a tus amigos Pregunta, ¿cuál de las dos cajas te quedas? ¿Con cuál te quedas? Me quedo con esto ¿Te quedas con esta? ¿Te quedas con esta, Koldo? ¿Segura? ¿Estás segura? ¿Tú qué dices? Sí, seguro Sí, seguro Cariño, con esa cara te comía la boca ¿Qué pasa con esto? Pero ha faltado un de más Vamos allá, cariño, Koldo, vamos allá Ay, qué nervios, Koldo, cariño Acabas de ganar ¿Qué vas a hacer con tu pelotero? ¿Con tu pelotero qué vas a hacer? Ya tienes, ya tienes Acabas de ganar ¡El bote! ¡El bote! ¡Aquietan por esta agua! Buena, 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 buena Oye, cada vez que vienes se llevan el bote Y digo, cada vez que vienes se llevan el bote, cariño No sé lo que dices ¡Yo no pongo más bote! No, por favor, no hagas eso Que tenemos que comprar nuevas compresas Con el bote sobrevivimos toda la semana, cariño Esperad, nos prometéis una cosa Que no vais a hablar más al fondo Oye, vais a hablar más al fondo Por si no os hago como en el bote No, silencio, ¿eh? Las estás traduciendo Las estás traduciendo Pues venga, levanta este bote, cariño ¿Alguien puede sacar una foto y luego me la puede mandar? Dale, nadie sacó una foto, cariño A ver, Alcai va a sacar una foto con... ¡Candor! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, hay calcadito! ¡Dale, ahí sale! ¡Aplausos! Bueno, pues ese aplauso para todos y sus amigos ¡Aplausos! ¡Gracias!